Le daba zoom O por lo menos se acercaba Ahora amigos ya saben Yo, Fernanfloo En realidad no soy un ser humano En realidad esta ni si quieres es mi voz Mi voz Es esta carajo Asi que bien Todo lo que me acusan de ocupar voz aquí en Youtube Si, lo acepto Y sabes porque lo ocupo Porque yo soy un bot Y vengo a eliminar toda la raza De humanos, perdedores Y pateticos Te van a ganar en estos peces Ahí esta, ahí esta, ahí esta Ahí esta, ahí esta Ahí esta Oh si, oh si Oh si, oh si Perfecto, bien Que 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 No puede ser No puede ser No puede ser Pobre cosita fea No puede No puede ser Ay Dios mío Cómo están gente de youtube Estamos aquí con un nuevo video para el canal jaja dios mio con este no hay mucha diferencia ay dios mio soy igual de horrible vamos a intentar con mi traje con mi traje de fruta si la rana sale hot yo tengo que salir por lo que? ups ha habido algún problema nosotros no pudimos detectar un rostro por favor intenta otra foto osea que me esta diciendo? aaaah 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 y eso si mi queridos amigos como sonaria agar.io si quitáramos las imagenes y dejáramos solo el sonido aaaah 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 no me hagan bullying por dios jajaja es el mayor tesoro pocos lo han logrado y de uno es que te voy a hablar yo este es el rap de fernaflo el rap de fernaflo el rap de fernaflo si no te gusta andar que chorizo el rap de fernaflo el rap de fernaflo el rap de fernaflo si no te gusta andar que al carajo si quieres ver un gameplay matado de la risa pues mira fernaflo y hazlo deprisa y hazlo deprisa es mas es hermoso me encanta me dan tanta ganas de que incluso puedo poner el rap de fernaflo el rap de fernaflo fernaflo ya esta ya muerto ya muerto ahora lo que tenemos que hacer es comernos nuestra presa que rico que sabroso papi a ver vamos a ver ya tenemos 27 mil puntos estamos a 8 mil de primer lugar este me quiere encerrar y que que ha dicho este tipo me encerro me encerro como me encerra este tipo nooo como me encerra este tipo y que lugar es ay dios mio aqui te vas a estar toda tu vida carajo porque no voy a pensar a dejarte lo facil y esto no te va a resultar facil no te va a resultar facil o seguimos asi y ahi va a llegar un momento que voy a perder y hasta aqui dejamos el video el ultimo capitulo el desliver.io a segundo lugar comate 25 mil oh soy el primer lugar soy el primer lugar oh dios mio este lo hemos logrado ya no importa ya no importa nada ya no importa si perdemos aqui y 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 le voy a dar follow hola hay alguien y vamos a ver si contesta y me acaba de responder y me esta poniendo en serio voy a llorar mira es que yo soy el que voy a llorar porque normalmente todas las fotos que ponen estos tipos o porque a veces son hombres y no mujeres pero siempre te quieren cagar y te quieren dar vuelta a la tortilla y haciéndote fakes para llamar tu atencion pero vamos a seguir con esto le voy a decir una palabra clave para que solo ella lo sepa y nos podamos encontrar para ver y desenmascarar si es cierto o no es cierto porque ya no se ni siquiera que creer y y oh encontramos wow pensé que era mentira pero es cierto jajaja en serio a ver quiero ver quiero ver quiero ver si no me esta mintiendo y es la misma que la foto vamos a comparar wow oh si mira ahi esta nuestra conversacion en twitter oh my god no me lo creo sabes amigas te voy a confesar que pensé que era un fake y como todo estas a veces hay tipos que ponen fotos de mujeres solo como para llamar la atencion pero mira me devolvieron la jugada ay dios mio murio no 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 se trabo se congelo no por que me pasa esto a mi ay dios mio por dios por fin que me he encontrado ay dios mio no es que yo tengo la peor mala suerte del mundo carajo que les digo y mira creo que aqui esta estoy hablando con un extraño que se esta tragando todo lo que estoy diciendo hola me voy a mutear para que no me escuche el el canal fernanflo lleva 5 años que existe en youtube osea 5 años mi querido amigo y en el transcurso de esos 5 años he conseguido el boton de plata que te dan a los 100 mil el boton de oro que te dan al millon de suscriptores pero hay una hay una que toda la gente me ha estado insistiendo que enseñe incluso llegando al grado de pensar que no la tenia de que era un fail de que todos mis seguidores eran falsos puesto que youtube no me habia dado la plaquita de diamante es decir esa plaquita que te dan cuando llegas a 10 millones de suscriptores pero ya me canse ya me canse ya me canse ya me canse de que no confien en mi asi que el dia de hoy señores aqui esta ante todos ustedes ay dios mio es que esto pesa 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 mas que mis huevos y eso que mis huevos son grandes carajo asi que aqui esta con ustedes la placa de diamante yo se que me van a decir fernan una plaquita de diamante pues yo se mi querido amigo pero youtube no se que le paso por la mente pero dijo este tipo es tan crack es tan fucking crack que no le vamos a dar solo una placa de diamante atencion porque youtube no me ha enviado solo una me ha enviado dos placas de diamante y si eso no fuera suficiente es que no me lo puedo creer youtube no se que tiene en la cabeza dijo es que este tipo este tipo es lo mejor que ha parido la tierra carajo asi que no le vamos a dar dos placas de diamante le vamos a dar atencion porque esto ya es el colmo pero que puedo hacer si youtube me quiere mucho carajo son tres tres placas de diamante oh jajaja 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 ay no me lo creo no me lo creo cuanto pesa esto carajo saben que es lo mas gracioso saben que es lo mas gracioso De que, de que estoy mintiendo Si, es mentira, no tengo tres placas de diamante Es más, ni siquiera tengo dos placas de diamante Simplemente, ni siquiera esta es real Esta, yo la acabo de hacer, esta hecha de cartón Hoy va la prueba definitiva, es decir, las otras pruebas eran como suposiciones, hipótesis Pero la que viene es la prueba que te confirma 100% real, no fake, full HD, 4K De que yo soy iluminati Vamos a ver Esto utilizado para demostrarles a ustedes que Fernanfloo es iluminati Y es la siguiente Como muchos ya lo suponían El Maikra está basado en hechos históricos como guerras muy conocidas En las que participaron ídolos como Hitler en la segunda guerra mundial Y es que para los que no se esperaban este golpe tan bajo Fernanfloo es descendiente de Hitler y Hitler en su infancia lo proclama No, no, ya no quiero más Ahora yo soy descendiente de Hitler Ya no puedo más, ya no puedo más, que se vaya el chorizo Mira, escape Es más, le voy a dar dislike No soy iluminati Enter Muy bien, muy bien, muy bien Ya está, lo he hecho Ya me he desquitado No soy iluminati Me puedes creer a mí que soy el propio Fernanfloo y te lo estoy diciendo No soy iluminati Pero tampoco soy un ser humano Y no soy ni reptiliano, ni ser humano, ni iluminati La verdad es que yo Perdónenme La verdad es que yo Yo soy 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 un cacahuate ¡Eres un cacahuate! Es el momento cuando alguien se tiene que sacrificar A ver, tú eres el de la última esquina así que Lo siento Lo siento Pero tendrás que sacrificarte A ver, tú eres el de la última esquina así que Ahora, tú eres el de la última esquina así que Ahora, tú eres el de la última esquina así que No soy el de la última esquina así que No soy el de la última esquina así que Yo soy Fernanfloo y esto es el botella condom challenge El problema de esto es hacer la botella challenge mientras aguanto la respiración con el condom challenge O sea, esto es una locura y los lentes se están empañando así que vamos A ver, me pude Uno, dos Oh, eso era casi Ya te dije Eso era Pelo menos No no, no ya. Ah ah ah. 1, 2, 3. No fue lo que fue. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me castigas, Goku? Uno, dos, y No, jodí otra Uno, y No, no, jodí otra Bien, bien, bien Bien, bien Mira, yo nunca he hecho esto, o sea, dicen que duele Yo tampoco O sea, nadie lo ha hecho aquí, o sea, yo nunca me he depilado Tengo 23 años y estos 23 pelos 23 pelos Estas pelos han crecido por 23 años Ya siento, no, no, todavía no, todavía no voy a quitar No, no, pero que no voy a quitar Pero, yo sé que tiene que ser firme Estirá pues compañero, estírelo No se me estresen Un solo jalón, no, no, que no vaya a salir fe Un solo jalón, ya Ay No No Ahorita toda la gente que está comiendo Va a estar vomitando Hoy voy a vérmelo yo Ay, ay, ay Ahí hay un montón todavía Pero vamos, dale ¿Al mismo tiempo entonces? Al mismo tiempo Al mismo tiempo papu Al mismo tiempo Ni a la perna izquierda Ni a la perna izquierda Ni a la perna izquierda En la mente pervertida de las personas O bueno, tal vez solo en la de Fernan Oh dios mio, una moneda Soy rico Alguien dijo rico Ay dios mio Este si me dolió, yo creo que me dolió Más que el de la axila Alguien Algunas palabras Algunas palabras Mis primeras palabras son Es que este va a ser El primer beso de Curly Y el mio, que? Esto depende de como lo grabe mi hermano, es como se va a ver Que le apesta el hocico Y no se si se le nota, no se si lo pueden ver Pero los pelitos los tiene mojados, es pura salivita Eso ve Ahí voy 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 En Y Y Ya Vamos, vamos Y el de lenguita Mira, vamos a seguir No, ya no, por favor Dios mío, ¿por qué le apesta tanto la boca? Es que me va a ir haciendo más emocionante Porque hablo como hombre Oh dios mio, el beso de Curly me hizo tener voz de macho ¿Sabes que Rene? Lo siento, pero tú no me das Poder Bien, vamos, vamos nuevamente Dos arriba, boom Boom Uno abajo, boom Y ahora me tengo que quedar arriba, pero bien arribita Oh, ¿qué está haciendo? Ah no, recordaba, ahí va, uno abajo Y ahora me tengo que quedar aquí porque va a tirar el rayo láser Perfecto, ahora no sé qué va a hacer A la madre, ahora Me va a dar migraña Me va a dar algo, carajo, yo Uno, dos Arriba, uno abajo Perfecto, ahora me mantengo aquí, que es lo difícil Ah, y ahora me tengo que mantener siempre aquí Porque va a tirar dos de estas cosas Perfecto, ahora me voy hacia abajo Oh, ¿qué pasó? Papu, ahora Va a tirar el rayo láser, ahora tengo que ir para arriba Perfecto, ahí está Y ahora me quedo en medio Oh, ¿qué pasó? Oh, la llave, la llave Oh, no No, ahí estaba Ay, es que me friqué, me friqué Cuando vi que adentro de su boca apareció como un candado Dije, ¿qué va a pasar? ¿A qué algo va a pasar? Y no sé, perdí el control Luego vi la llave, subí, me morí Y entré en shock Entré en shock Tío ¡Bum! Bien, 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 ahí estamos Vamos, hoy que vamos, hoy que vamos No puedo perder, ya me lo puedo todo Perdón, ya te lo puedes todo Simplemente tienes que Dos arriba, uno abajo A ver, vamos para el de abajo Ahora Ahora lo difícil es esta parte que me tengo que mantener arriba Perfecto Y luego de aquí Se supone que es más fácil Perfecto Uno Dos Ahora me voy abajo Y tengo que esperar a que tire el rayo láser Vamos a ver Ahora me voy hacia arriba ¡Wooow! Y ahora en medio Ahora luego de esto agarro la llave Que va a estar por aquí Perfecto Dice ¡Fernan Flo! Se... ¿Qué dice Fernan Flosesco? No entiendo que está pasando Solo los cracks realizan este gran logro Y evidentemente Yo soy el crack Mapa hecho por X-DrawingXX Y Y Y D-Dies Ayy Dios mío No sé Los nombres son raros carajo Pero él Es el usuario Que lo ha creado Así que un aplauso Por favor Pues E ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está todavía! ¡¿Qué?! Ya puedo salir... Ya sólo simplemente es entrar, simplemente es... ¡Entrar! ¡Es ahora, Nunca! ¡Es ahora, Nunca! ¡Voy a descubrir dónde tienes aquí la gente! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? Es un sótano del demonio No me sigue nadie Oh que es esto Un peluche Un sótano donde hace rituales satánicos Si tuviera mi linterna sería lo mejor Que haces aquí vecino Dios mio pero está mal de la cabeza Una cuna Una especie de colchoneta Donde tiene dormido a un peluche ¿Qué le pasa? Hay un montón de velas como que está invocando al demonio Por Dios no entiendo ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver Ah 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 Dios mio ya termino Oh por Dios Puff Esta es la segunda alfa Es decir en la segunda actualización He tardado No les estoy mintiendo Después de los bugs que lo tenía que reiniciar Pero según esto llevo grabando una hora Una hora No sé cuánto tiempo le llevará a los demás youtubers Pero yo He tardado una hora para ganarlo No es porque sé si seré tonto O porque el juego yo lo bugueo sin querer O por qué sé yo Qué sé yo Estamos aquí porque lo puse en Twitter Como hace tres días De qué quería en el siguiente video Y puse Un gameplay Habiendo regalos que me dieron en Perú Y en Chile O tercero Pues que me gustaba el El pene Yo sé que mi mente está un poco perturbada Pero me impresionó bastante Que el 34% si no mal recuerdo Seleccionó que le gusta el pene O sea, no sé, no sé O sea, está bien Está bien Para los gustos los colores Si a ti te gusta Pues está bien Después de todo A mí también me gusta ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Saben qué? Vamos a empezar Pero antes que nada Quiero hacer una pequeña aclaración O más que aclaración Pues darle las gracias A toda la gente que fue a Perú Y a Chile Porque me siento tan querido No entiendo cómo tantas personas Pueden querer a este tipo Que yo, yo me veo Y digo Wow ¿Por qué? ¿Por qué le caigo tan bien A tanta gente? Y es que es cierto O sea, te voy a dejar aquí un video Mira esto, mira esto ¿Lo ves? Es que me sentía Como una superestrella, carajo Incluso la chica se queja Porque la habían empujado Y creo que grita No empujen o algo así También está esta otra filmación En la que pueden escuchar Lo escuchan, ¿verdad? Lo voy a editar un poquito Para que logren escuchar Lo que grita el chico Y no, no es solo eso Yo creo que tenía como un moco Aquí pegado Un moco tostado Pero para eso Para eso los tenía ustedes Porque hasta incluso Los mocos tostados Me los quitaban ustedes ¿Fernan, me autografías esto? Claro que sí, amiga Yo te lo autografío Uh, pero tengo un moco No te preocupes, Fernan Que yo te lo quito Tengo el moco de Fernan Dije que te iba a llorar Dije que te iba a llorar Soy un hombre Soy un hombre que se respeta Soy un hombre ¡Felan, me autografías! ¡Felan, me autografías! ¡Felan, me autografías! ¡Felan, me autografías!